te pasa que tus sobrantes de lana se te empiezan a enredar quédate que te va a enseñar a ovillar ubicas la hebra entre el dedo meñique y el anular ahora en el dedo pulgar vas a empezar a enrollar siempre haciéndolo de manera diagonal enrollas una pequeña cantidad y ahora con estos dos dedos vas a ayudarte para ir girando lo que vas enrollando siempre enrollas de manera diagonal y te ayudas con estos dos dedos es una técnica muy sencilla y en el caso de que se te safe la hebra así como yo simplemente vuelves y la acomodas y sigues con tu trabajo de estar enrollando así te queda tu ovillo queda muy bien formado y ya cuando saques tu dedo mira que te queda la hebra sentada lista para que empieces a tejer con ella esta manera la puedes aplicar para cualquier tipo de material y también para ovillos más grandes